¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva transmisión clase de filosofía judía. Hoy tenemos, en mi opinión, una eminencia en el campo de Bnei Noach. Es el Rav Ariel Groisman. Creo que sobra la introducción, aún así voy a hacerla. Yo cuando empecé a conocer los temas de Bnei Noach, eso fue hace años y años atrás, en Israel, en la yeshiva, en los estudios, con el Rav Uri Sherky. Y solo hasta hace muy poco yo abrí mi página y yo creí que yo iba a ser como Indiana Jones, que iba a entrar en la jungla con un machete a tratar de explorar ese concepto en Latinoamérica. Y que me encuentro que el Rav Groisman ya había apodado toda esa jungla de conceptos en toda Latinoamérica. Entonces, Rav, un gusto tenerte. Si quisieras hablar un poco sobre ti y cómo llegaste a este tema de Bnei Noach. Shalom, shalom, Yako. Muchas gracias por invitarme a este generoso espacio. También shalom, shalom a toda nuestra audiencia. Vamos a comenzar donde llegué al tema de Bnei Noach. Básicamente, yo vengo de una familia tradicionalista clásica de Buenos Aires, Argentina. Cuando hice la ceremonia del Bar Bitzvah, a los 13 años, mayoría de edad, empecé a estudiar en la yeshiva, en el seminario rabínico, junto con los estudios seculares. Después, a esos de los 18 años, tuve el privilegio de viajar a Israel a estudiar en un seminario superior en la ciudad de Tzfat, Zafé, del norte de Israel. Y cuando volví, a los 21 o 22 años, empecé a trabajar en los centros de Javad Duavich, en Buenos Aires, que estaban en insimplente desarrollo. Después me casé a los 26 años y, más o menos, aproximadamente al año 2003, en uno de los templos e instituciones donde enseñaba, encontré a una persona que empezó a acercarse al judaísmo. Un judío que empezó a acercarse al judaísmo. Y él tenía muchos amigos no judíos que estaban en búsqueda espiritual. Y lo que más le molestaba a esas personas era que la tradición judía los llaman no judíos. Y a nadie le gusta llamarse por la negativa, un no cristiano, un no judío. ¿Por qué no judíos? Entonces yo le digo, mira, el rey Bedruavich, hace 40 años de aquí, desde ahora hace 40 años, instó una campaña de difusión de lo que son llamadas las leyes no ágidas. O sea, la identidad que la Torah le provee a aquellos que no son judíos. Pero les da un término y una identidad y un sistema espiritual de excelencia. Empecemos a estudiar acerca de eso. Estamos hablando del año 2003-2004. Al principio no encontrábamos, o por lo menos yo no sabía que dentro de la inconmensurable sabiduría judía había libros al respecto. Empezamos a investigar y en medio de la investigación también yo pasé a otra institución que desarrolló un cole, un centro de estudios para muchachos ya avanzados. Es un ámbito especial para lo que es la investigación, junto con este muchacho alumno mío que después pasó a ser mi socio en la difusión no ágida. Y nos dimos cuenta que la sabiduría judía está llena de contenidos por todos lados. Nada más que muchos no se enfocaron al respecto. No solamente eso, sino que en el transcurso de los últimos 2000 años, por las persecuciones y exilios que hubo en el pueblo judío, el pueblo judío no tuvo tanta apertura para hablar de esto con las naciones. Y también no hubo requerimiento ni sed por parte de las naciones del mundo, en forma masiva, hacia los contenidos judaicos. Pero a partir que empezamos a explorar, a investigar, no solamente el ámbito de la normativa, de la alajá, de la ley no ágida, sino el aspecto filosófico ético del monoteísmo de la Torah. El aspecto cabalístico místico y principalmente el aspecto de los profetas de Israel, que desde siempre vislumbraron una época así, de sed interior, de quiebre de los valores por parte de las naciones no monoteístas. Y una búsqueda interior hacia un significado que está situado en la sabiduría judía, en Jerusalén y hacia el pueblo judío. Entonces, todas las piezas empezaron a armarse y ahí empezamos con lo que es, no solamente las actividades de difusión y de explicación hacia personas no judías, sino principalmente a escribir y a desarrollar portales de internet, acciones de redes sociales incipientes en esa época al respecto. Y es así como hace ya casi 18 o 20 años se armó el primer semillero de personas no judías que se acercaban a la literatura y a la práctica de las leyes no ágidas y a la experiencia y a la vivencia de ellas. Rav, hay muchas cosas que quisiera preguntar desarrollando todo lo que has dicho. Lo primero que me quedé pensando es que hoy es muy obvio que hay redes sociales. Para mí hablar por Instagram yo quise decir es muy normal, pero cuando lo mencionas hace 18 años, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Si puedes explicar. No había redes, recién empezaban las redes sociales, había email, recién empezaban las webs, los blogs y principalmente la acción, hoy en día estamos en la época del corona, se limita un poco más el tema, pero principalmente acciones de enseñanza frontal, reunirnos en grupos en determinados lugares, explicar a la gente, dar espacio a que pregunten y dentro de lo que son las fuentes empezar a desarrollar actividades que puedan reemplazar un poco la necesidad de congregarse y también de observar o de practicar o de conmemorar los mensajes universales de las festividades judías. El aspecto que es universal, por ejemplo de Hanukkah, por ejemplo el aspecto universal del Shabbat y otras cosas más, entonces era más que todo presencial, presencial y también a través de las primeras webs. Digamos que la difusión ágida fue como en olas, en capas geológicas de olas, y tomando en consideración las particularidades de lo que es Latinoamérica. Rafa, me suena como si fuera un mundo inverso a lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos no frontal y como que se aspira que, y suena como algún día vamos a ser comunidades no agidas frontales, pero suena que fue, de hecho pasó al revés, que empezó siendo frontal y se volvió virtual por las condiciones. La transformación, bueno, sí, es correcto, la transformación en los últimos 20 años fue increíble. Tomando en consideración que los países de Latinoamérica, por la inestabilidad política social, muy pocas veces el pueblo judío pudo, en sus líderes, pudieron hablar frontalmente, libremente, digamos que con el advenimiento de la democracia en general en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica, en los años 80, ahí se empezó a como a resquebrajar y a vislumbrar la posibilidad de esta interacción. En esos años, en los años 80, 90, el pionero en la difusión no ágila fue el Morey Yehuda Rifco, en el año 90 aproximadamente, de Uruguay, que empezó con esto. Mismo las personas no judías tenían resquemor de acercarse a los rabinos, e incluso a ingresar físicamente a judaicas, a locales donde venían libros judaicos, y yo los veía, como se dice acá, con la niata contra el vidrio, apoyando la nariz detrás de la vidriera, como un bebé que mira deslumbrado una juguetería, ansiando eso y no pudiéndonos cerrarse, por pruritos, por un montón de cosas. Gracias a Dios eso se pudo en toda Latinoamérica quebrar y empezar a unir. Hoy día estamos en una época de todo el mundo habla de todo y todo el mundo compra de todo, y junto con eso, en esa época, hablamos del año 2002, 2003, 2004, 2005, del 2000 al 2010, podemos decir esa franja, hasta el advenimiento del año 2010 con las redes sociales, que ahí sí hubo una expansión gigantesca, gigantesca, no solamente de los centros de Javad Gugavich, impulsando la difusión no ágida, sino en diferentes partes del mundo. Bueno, el Ravino Sharqi, pionero al respecto, pero él viene de la ley no ágida y de la difusión hacia las naciones, ya de su maestro, el famoso León Ashkenazí, Manitú, en los años 60, de Rav Kuk, obviamente, o sea, toda una línea de difusión no ágida de diferentes centros judaicos y diferentes ramas y tendencias dentro del judaísmo que llegaban al mismo punto, o por acá o por allá, llegaban al mismo punto. Brescia también, obviamente, y con el apalancamiento de las redes sociales, esto tuvo una expansión muy grande. Rav, mencionaste a un personaje del Morello de Rivko, como cuando tú entraste a este, digamos, panorama, él ya estaba presente y tú viste como el material, o cómo fue. Cuando yo empecé con el tema no ágida, él tenía también, empezaba también, un poquito antes empezó, pero no había un formato y una estructura de enseñanza, sino que había preguntas y respuestas, orientación, no estaba tan presente el hecho de estudiar la normativa bajo una estructura como si fuera un betmidrash. O sea, parte de nuestro aporte al mundo mágida es dar los formatos, el andamiaje normativo legal de lo que es un centro de estudios. Eso no había. Él empezó también a través de websites, blogs y responder preguntas. Lo bueno es que cada uno podía exponer su estilo. El estilo de él, igual que el nuestro, es frontal, sin rodeos, porque la gente viene sedienta de verdades. Entonces, no se le puede maquillar. Está pensando en esa palabra. No hay que poner algodones. La gente viene a buscar verdad, como lo dice el profeta Jeremías 16. Lo mejor que podemos hacer, igual que un médico le dice al paciente, esto, esto y esto. Para eso hay que explorar los libros judaicos, judaicos de la dimensión de la apologética que tiene que ver todo. O sea, rememorar cómo los aves de Israel en todas las generaciones hablaron de estos temas de fe, de pensamiento, de filosofía, de ética. Y también la experiencia, lo que nosotros llamamos el desaprendizaje, el desmontaje de toda una serie de presupuestos que la gente viene de su mundo no monoteísta, que en el monoteísmo encuentra todo diferente. Raf, has mencionado el trayecto histórico muy claramente. Mencionaste que empezaron a converger, digamos, los distintos centros que todos vinimos del Sinaí, pero digamos desde esas diferentes caras. ¿Podrías desmenuzar un poco cuáles son las perspectivas del mundo de Bnei Noaje al respecto? La novedad, podemos decir, los últimos diez años es que los no ágidas se empiezan a organizar en sí mismos. Lo que más estudiamos, lo que más enseñamos, estimulamos, mejor dicho, es que los no ágidas se organizen como asociaciones civiles y que tomen instrucción de los aves de Israel. Entonces, esa estructura hace que de la virtualidad, la mayoría conoce la ley de no ágidas a partir de la virtualidad, como todos que tenemos una vida online y una vida offline. Pero de ahí bajar el mensaje y organizarse a través del formato de asociaciones civiles y que empiecen a estudiar unos conocimientos básicos del monoteísmo, de leyes no ágidas. Y a partir de ahí, cada grupo, de acuerdo a cada mentor espiritual o guía, rabino que puede tener, le va a dar el matiz. Si un matiz más universalista, si un matiz más filosófico, más místico, más jacílico, pero lo principal, me parece, en este aspecto es la interacción entre judíos y no ágidas, entre centros de estudio y no ágidas, en un fenómeno que aún permanece desconocido para el mundo judío en general, incluso para algunas capas rabíricas también, donde quizás la tarea ahora sea articular un mensaje intracomunitario. Cómo le explicamos a nuestros hermanos judíos, que para nosotros es un fenómeno que es obvio y tratamos todo el tiempo, pero para la gran mayoría de judíos, de Latinoamérica, de Israel, Estados Unidos, de Europa, es algo absolutamente desconocido y se mira con resquemor y curiosidad. Nos toca justo ser como la bisagra, explicar el mundo judío a los gentiles y viceversa. Pero, y otra de las, de los componentes importantes es, que de hecho algunos grupos lo están haciendo, el Reino Shanti también lo está haciendo, la capacitación a líderes judaicos respecto de leyes no ágidas, no solamente desde el libro hacia la gente, sino aprovechando el background, toda la experiencia del roce del docente, conocer a la gente y sus necesidades. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los sabios judíos piensan al no ágida como un judío. Entonces, ¿qué le explico? Bueno, más o menos busco un contenido que le puede servir. Y es un error total, porque no se enganchan en ningún lugar. Hay que pensar al no ágida desde el no ágida, desde sus búsquedas y sus interrogantes y responderle a él. O sea, el judío y el Reino también tienen que desmontarse de pensar al no ágida como un judío que está acercándose. Es otra cosa diferente, es un tipo de dinámica didáctica docente diferente y también organizativa diferente. Bueno, todo eso es, son parte de los desafíos que tenemos en Latinoamérica y en todo el mundo también. Lo que mencionas, yo también se pregunté una vez a Raf Sherky. Este tema, realmente que por cuestiones históricas también es, digamos, aunque es conocido por muchos sabios de Israel, no es un tema de los principales, ya que las comunidades de la diáspora enfrentan muchos retos como la asimilación. Como que no muchos se ponen a tomar el tema de Bnei Noach. Ahora, tú dices que, ok, ahí uno debe formar, digamos, los líderes dentro del pueblo de Israel para poder explicar el contenido universal que tiene la Torah. Por otro lado, Raf, conoce el concepto de hachmeu montaolam, que los sabios entre las naciones. Al fin de cuentas, ¿cuál es tu opinión, Raf? Que deben haber sabios de Israel explicando a las naciones o deben haber sabios entre las naciones independientes o quizás un punto medio. ¿Cuál está la perspectiva? Tiene que haber ambos y son necesarios ambos. Cuando hablamos de líderes no ágidas, tiene que haber líderes no ágidas, absolutamente, que sean capaces de líderes en sus propias comunidades y ayuden a este andamiaje organizativo, sabiendo que hay campos específicos que son la autoridad de los sabios de Israel. Así lo trae en la legislación el rabino Moshe Weiner, en su libro Sheva Mitzvot Hashem, que la autoridad de la ley judía y no ágida le pertenece a los sabios de Israel. Ese ámbito debe ser reservado para los sabios expertos en el tema. Y, obviamente, todo lo que es el aspecto filosófico y ideológico de este hermanoteísmo. Pero, más allá de eso, hay muchos campos donde desarrollarse los mismos líderes no ágidas para que, justamente, planeen, diagramen, activen en voluntariados y en asociaciones civiles a los mismos no ágidas, especialmente aquellos que fueron, en su pasado, pastores o líderes. Porque eso tiene un nivel de, en primer lugar, es una enmienda para su propia alma. Justamente, si tiene dotes organizativos y locuaces, solamente la idolatría va a difundir y no va a difundir monoteísmo. Seguro que tiene que hacer. De hecho, el mejor ejemplo de esto es el suegro de Moshe y Tró, que era sacerdote pagano y se transformó absolutamente. Entonces, seguro que aquellos que fueron pastores, líderes, organizadores, en su vida no monoteísta, deben, en primer lugar, estudiar muy fuerte todo lo que son las leyes no ágidas y transformarse en monoteísta. Y una vez que pasan ese periodo, ahí sí pueden activar, no adelantarse, porque yo veo que muchos ya están presturosos, bueno, quiero organizar, no, esto no es así. Tiene que haber un periodo, como decimos nosotros, de caminar el desierto. El pueblo israelí es que salió de Egipto al Sinaí enseguida y entró a la tierra de Israel enseguida. Tuvo que desaprender, desencillar, aprender, consultarse, no ser autodidacta, pero sí, después de un tiempo, desarrollar todo ese potencial en propias comunidades. Rab, muchas personas que van a ver este video, que van a ser unas buenas cientos de personas, seguramente se les pasa eso por la cabeza, de que dicen, bueno, yo vivo en Katmandú y voy a ser la comunidad norquía de Katmandú, voy a serla ya. Lo que tú dices, pienso que es muy importante, que hay que primero tener los conceptos, porque si no se termina pasando lo que ha pasado con muchas comunidades que se desvanecieron con el tiempo. La pregunta es, Rab, ¿cómo se dice? ¿Axharat? La preparación, sí. Sí, es la preparación. O sea, ¿dónde se hace? ¿Con quién se hace? O sea, es un tema muy amplio, pienso yo. Por supuesto. En esto, bueno, tenemos textos y videos al respecto de cómo organizar una comunidad no ágila, pero lo principal es que sepan que el monoteísmo de la Torah en su organización es muy diferente a como entendieron otro tipo de comunidades. Y si no tienen esa capacitación diferente y no se dejan ayudar y guiar, van a repetir los modelos que en el mejor de los casos se diluye, pero en el peor de los casos repiten modelos hidráulátricos. Y ahí caemos en un peligro de crear una religión. Por eso, está muy bien las ganas, pero antes que las ganas es saber hacer. Dejarse guiar y ayudar por aquellos que armaron comunidades nevágenas y las sostuvieron y las continuaron, porque en el primer impulso todos quieren. Pero después viene el andamiaje, la continuidad. Y para eso hay una serie de pasos. Como se dice acá en Argentina, ponen el carro delante del caballo. Eso es un error. De lo primero que tienen que hacer es saber que esto va para largo. Que en primer lugar, ellos tienen que ser monoteístas fuertes. Y eso es un periodo de estudio de contenidos específicos de un año y medio. Principios de monoteísmo, los tres espinales de la fe, leyes de la teshuva, leyes de la plegaria, comprensión global del código no ágila, ideas de ética monoteísta, ideas de filosofía y pensamiento monoteísta. Hasta que ellos tengan esto, estudiar eso. Después conectarse con personas que tienen su misma búsqueda espiritual. Empezar con un grupo chico siempre asesorándose con sabios de Israel, con gente que tiene experiencia en el tema, para que nos vayan guiando. Esto sí, esto no, esto... Y una vez que están formados ahí, de hecho nosotros tenemos varias personas, líderes no ágidas, que hermanos en sus propias comunidades, algunas presenciales, algunas online. Y después de cinco o seis años, les dimos autorización para que puedan, digamos, certificado, que puedan enseñarles y formar comunidades. Y este es el concepto, digamos. Empezar muy a poco sabiendo que no tiene nada que ver ni en tiempo ni estructura, como ellos aprendieron a hacer comunidades, de cómo es el monoteísmo de la Torah. Hay un nivel de seriedad, un nivel de formalidad muy importante, especialmente si esa comunidad no ágida quiere, aparte de ir por el camino de la Torah, tener algún tipo de avar y certificación dentro de la comunidad judía. Y esto es algo muy interesante, porque una comunidad no ágida fuerte, organizada, perfectamente puede interactuar con la comunidad judía local. 100%. Y ser modelo y ejemplo, también para el mismo judío. Pero cuando respeta los pasos y se deja ayudar y orientar. Rav, yo siempre he pensado eso, que cuando hayan comunidades de Benaynoa, va a ser, o sea, el contexto, para los que están acá, todos están viendo este video, todos saben, es algo sabido que las comunidades de Latinoamérica, las comunidades judías, son bien cerradas. Se sabe que si tocan las puertas, no les van a abrir. ¿Por qué? Porque una situación social, económica, Rav mismo lo mencionó, es que es muy complejo abrir la puerta a cualquier persona. No solo en Latinoamérica, con todas las comunidades del mundo, incluso en Europa, hay soldados en las entradas de las sinagogas. Yo pienso, Rav, lo que tú dijiste, siempre es algo que he pensado mucho, que cuando hayan comunidades de Benaynoa, esa pared o burbuja ya no va a existir. Porque va a ser muy obvia que, porque en general lo que ocurre es que vienen personas a sinagogas, tocan la puerta y dicen, yo quiero ser judío. No saben qué implica, porque hacen un paralelo entre cristianismo y ser judío y creen que es lo mismo. Entonces, cuando hay una identidad de ser no judío y aún así saber entenderla, su importancia como no judío, yo creo que esa pared no va a existir. Rav, y acá quiero entrar a un tema que ya es bastante más polémico. No hay que expandirse mucho, pero esta visión... La polémica es lo que más me gusta. Sí, hay una, ¿cómo decirlo? Un argumento de que todo esto que estamos hablando y que se ha hablado por unos 3.700 años es algo que se inventó en el siglo XX, específicamente en Nueva York. Por algunas razones, todo el mundo habla de esta inclusión en Israel, pero el punto es que el argumento es de que es supuestamente esa persona que va a la sinagoga y no es judío y toca la puerta y dice, yo quiero ser judío y le cierran la puerta y dice, no, cumpla las leyes de Noé como si fuera un placebo para que no se convierta. Ese es como el argumento. ¿Tienes algún comentario al respecto, Rav? Sí, básicamente ese argumento no conoce la realidad judía en definitiva, porque no es que el judío tiene la necesidad de cerrar la puerta. El judío es apático a la conversión, no le interesa. Entonces, ese argumento está formulado por personas que dicen, ah, ahora entiendo, no me quieren dejar. No, es menos que no se quieren dejar. Directamente al judaísmo no le interesa la conversión y menos en un contexto latinoamericano donde hay tanta asimilación. ¿Por qué pasa? Del judaísmo mundial, que somos muy pocos, 15 millones, 82% está entre Estados Unidos y Israel. En toda Latinoamérica hay 3% de judíos, 3%. O sea, hay muy pocos judíos en general. La mitad practica, la mitad lo practica. Es menos, pero no importa, vamos a pensar bien. Entonces, cuando un judío se asimila, se asemeja mucho en el estilo de vida a un no judío. Entonces, las comunidades judías están para ser una minoría intensa de judaísmo. El no judío que tiene muchas ganas se practica no judaísmo. nos podemos permitir eso. Por eso, las comunidades no ágidas y el movimiento no ágida viene a dar respuesta de la solución y la identidad espiritual que la Torá ya indicó en toda la literatura judía. Donde vos toques en la literatura judía existe el concepto no ágida. Sefer Aikrim, en Algeria, creo, hace 600 años, Torat Brei Noaj, la ley no ágida. En todos lados, cualquier persona que tenga expertise en lo que es la literatura judía, de las fuentes, sabe de lo que estamos hablando. Justamente, en el caso que a mí más me toca, que es el impulso del Rebe de Luavich en la campaña de difusión de leyes no ágidas, el Rebe lo explica muy claro esto, porque nos estamos acercando a la época del Mashiach. Y en la época del Mashiach no es que va a ser una opción ser no ágida, eso va a ser la esencia, sin eso no se va a poder avanzar absolutamente, como lo dicen los profetas absolutamente. Y como preparación para esa época tenemos que estar todos por lo menos en la línea del Morteismo, igual que por los judíos, sin tener una base de observancia. Lo que yo veo es que hay un grado de insolencia que ya esa palabra de insolencia la dijo el Cusar y ese casi milanio, de personas y líderes no judías que en lugar de acercarse a los judíos desde un nivel de curiosidad y de respeto, se acerca a un nivel de demanda. Ustedes tienen que enseñarme y si no me enseñan cosas que en otras religiones no se dan, yo los invito a esas personas que vayan, por ejemplo, a descubrir el Islam en una mezquita y que vayan con ese nivel de exigencia a ver qué les pasa. Entonces, por algo hay sabios de Israel y por algo hay autoridad de los sabios de Israel sobre lo que dice la Torah y por algo de instituciones judías, está muy bien que todos los noájeras quieran ahora, como hay un desconocimiento en general de lo que es el judaísmo y de la práctica judaica, el noájera piensa que convertirse en judaísmo significa traer el judaísmo a su vida y en realidad es exactamente al revés, es que él se va a adoptar al judaísmo, mudarse del país, mudarse de comunidad, estudiar, hacer toda una vida diferente y lo que sí hay, que eso sí es autocrítica de todos los judíos, no hay un mensaje unificado de los judíos a los noájidos y eso hay que trabajar, porque cuando el noájera toca la puerta, la gran mayoría de las comunidades, por lo menos en Latinoamérica, no tienen una respuesta de los rabinos, como que es una, ¿qué hace este caso? Y en realidad es un error, si la persona dice busco verdad, dame cinco minutos, tenés que darle cinco minutos, tenés que explicarle, mira, esta es tu función, estos son los libros, tomaste contenidos y principalmente, juntarte con otros como vos para organizar comunidades, como me dijo a mí, mi rabino de Alajá, rabino Feio, y yo que acá de Buenos Aires, es el rabino de, de, legislador de la, de la comunidad de Javá, hace 15 años, vos tenés que hacer que las noájeras tengan sus propios edificios, sus propios lugares de estudio, sus propias organizaciones, y si así hacemos, en Cuernavaca, en México, acá en Argentina, ahora se está abriendo Casa Noaj, en Buenos Aires, siempre tuvimos centros propios organizados por noájeras y judíos, pero para ellos, digamos, para los noájeras, y que no sean como una, una, una incrustación dentro de las comunidades judías, cuando las comunidades judías tienen otra función. Raúl, mencionaste algo que, que, haciendo memoria, cuando yo abrí esta página, me empezaron a decir eso, que no, que el rebelde, y Bávich, él creó, el movimiento noájera, yo, ¿en serio? o sea, yo, yo no sabía ni siquiera que también el rebelde, también, yo no tenía ni idea que también Javad hacían esto, yo creí que solo se hacía desde Britolam en Israel, entonces, para mí es muy interesante lo que cuentas, porque yo veo todo desde al revés, tú lo ves como alguien que está en el, en el campo de batalla, digamos, local, yo desde Israel veo lo que ocurre como en algo macro, pero para mí es muy, muy interesante ver cómo en verdad tú ves personas que tocan la puerta, entonces. Claro, es muy sugerente esta idea ya replicada en los libros clásicos, por ejemplo, el libro de la ley judía del Maimonides, la obra magna, Mishnetora del Maimonides, tiene, que ahí compila todas las leyes de la Torah, tiene mil capítulos exactamente, el capítulo 997, 998, en leyes no ágidas, 999 y mil es Mashiach, o sea, como el final del libro está la interacción entre leyes no ágidas y Mashiach, y la época de la redención universal, o sea, vemos ya insinuado en su propio libro hace 850 años, etc. Sí, 100%, porque es que la, la, que el pueblo judío, yo pienso, hace mil años, Rambam, Maimonides, se imagina un país con un rey judío, algo muy difícil de imaginar, y él también se imagina un mundo con Benenoa, que es algo difícil de imaginar para muchos, pero será una realidad, Rav, habías mencionado, no lo anoté y por eso lo olvidé, pero bueno, cuando me recuerde, por ahora volver al tema de las redes sociales, Rav, en el crecimiento, qué tan, o sea, cuánta influencia tú ves que tuvo las redes sociales en esto, yo sé que de una, de una trascendencia muy brutal, pero como, como tú lo ves, porque, Rav, o sea, yo, yo lo vivo en carne propia, cientos de mensajes al día, para mí es muy abrumador, uno no siempre puede responder, hay personas que yo a veces siento que se alejan, pues no es que me interese jalarlas, pues cada persona busca si quiere, pero, ¿cómo, cómo, cómo manejaste esto, digamos, este salto tan enorme que tuvo la tecnología en nuestra vida? En los últimos 10 años, digamos, la época de las redes sociales, sin duda nos, eh, plegamos a todos los demás, eh, iniciativas y esfuerzos de diferentes grupos judaicos que se dedican al tema de difusión no ágida, lo interesante es que cada uno pueda esculpir su propio estilo, y también marcar mucho a los no ágidas que el hecho que un contenido esté en redes sociales, eso no implica que sea autorizado, la inmensa mayoría de contenidos judaicos, hebreos de las redes sociales, no es gente judía, es gente no apresada, es gente que quiere timarlos y engañarlos, por eso tienen que hacer una investigación y consultar si la fuente que está tomando tiene autorización, tiene también un replique real, no solamente virtual, para que no se vean engañados absolutamente por el prestigio que tiene el mundo judío en general, el mundo rabínico, el mundo de las leyes no ágidas, que siempre hablamos de cuestiones moderadas, racionales, que elevan la ética del ser humano, y hay muchos estimadores y sátrapas que quieren colgarse de eso, pero eso es lo no positivo, lo gran positivo es que el mensaje llega y se replica absolutamente, increíblemente, y se llega a personas que nunca se hubiese llegado absolutamente, y eso es la bendición que tenemos, que tenemos redes sociales para poder difundir esto, y esto lo veo sumamente positivo. Es muy verdad, yo que estoy en varias redes sociales, más allá de Facebook e Instagram, en verdad, abundan personas que no sé de dónde salieron diciendo, no, esto es Torah, y empiezan a decir cosas opuestas, yo no entiendo, y yo no culpo a las personas que no son judíos, pues, no tienen ni idea de lo que es la diestra o la siniestra, pero lo que dices también quiero que todos, porque este es un mensaje que dice Raph, que yo siempre digo, no coman cuento, en verdad, que tiene difícil de poner Google buscar, que tiene difícil preguntar, no hay que comer cuento, incluso yo les pido a mis, de los que me ven que me duden a mí, lo cual no tiene nada de malo, esa es la lógica. Raph, ok, nos contaste una línea temporal cronológica muy interesante, como se empezó frontal, luego se transformó a digital, luego llegaron los conceptos comunitarios, empezaron a, como muchas, no sé si organizaciones o personas o sabios, empezaron a aparecer, a brotar de la nada, la pregunta es, ¿hacia dónde va esto, Raph? ¿Cuál es tu visión de, ok, qué sigue? Lo que yo vislumbro desde acá de Latinoamérica y también tiene similarmente su replique en otras partes del mundo es, en primer lugar, el robustecimiento de las comunidades no ágidas, que pasan de personas que se juntan solamente a centros de estudio y plegaria y acciones, buenas acciones, o sea, centros organizados en forma presencial, si bien la virtualidad es espectacular, no reemplaza el contacto físico, no reemplaza el tener una referencia, un grupo, una comunidad, eso, me parece que eso es lo que está viniendo, obviamente que mucho material escrito en diferentes formatos, no solamente visual, video, sino libros para determinados elementos y la interacción de esto con el resto de la sociedad, o sea, indicando, esclareciendo que el camino no es una religión, sino es un estilo de vida adaptable a la sociedad moderna, eso por un lado, por otro lado, el descubrimiento, como dijo Aimé Pallier a Rabino Benamusec ya hace 120 años, del palacio desconocido, cuando Aimé Pallier descubre el famoso pastor bautista, ex-pastor bautista que se transformó al monoteísmo gracias a el diabo Benamusec, al Rabino Italiano de Livorno, él escribió un libro que lo estamos rastreando que le llama El Palacio Desconocido, El Palacio Desconocido es la maravilla de la identidad espiritual no ágida para dentro de los judíos, es decir, cómo el mundo judío absorbe esto y se pliega esto, no digo las cúpulas rabinijas, digo el populacho, la gente, la comunidad, para que cada vez más haya interacción entre no ágidas organizados y conocedores y practicantes con instituciones organizadas, eso hace que se suba al nivel y se eleve y se profundiza. Rafa, cien por ciento, yo también lo veo, yo lo veo muy, muy ambicioso el futuro, también veo, me lo imagino a la perfección, hasta me imagino incluso un tipo de antisemitismo hacia controles no ágidas, me imagino todos sus pros y contras, de verdad que esto va a ser algo demasiado grande, Rafa, cómo podemos hacer que siendo las proporciones tan grandes, porque en verdad muchas, sabes, todo el mundo tiene sed de Torá, cómo hacer para que esto no se salga de las manos y no se convierta en otra religión? Es un tema muy importante, en primer lugar, la aceptación, como lo trae Deuteronomio 17, la aceptación de la autoridad rabínica sobre los organizadores. Acá hay un tema que los no ágidas no no terminan de asumir y los presuntos líderes tampoco. La cultura no ágida es una cultura normativa legal, hay leyes, eso que hay leyes y el judío sabe que hay leyes es obvio para el judío pero no es obvio para el no ágida porque en otras religiones no hay leyes como el andamiaje normativo legal que hay en las leyes no ágidas y en las leyes judías. Por lo tanto, hay autoridades al respecto. Mientras que los grupos no ágidas asuman esa subordinación a la autoridad rabínica en el aspecto normativo legal y y se apropien de la parte organizativa como asociaciones civiles esa interacción es sana y eso ese encuadre permite que no se hagan otras religiones. Cuando los no ágidas no asumen esa subordinación en ley de los rabinos y quieren hacer lo que quieren hacer eso sí es el principio de otras religiones por eso cuando el liderazgo rabínico ve esto enseguida se desembaraza de eso porque sabe que no va a quedar en nada. Cuando hablo de organización quiere decir no es que en la estructura capaz que pagana la gente decía bueno tenemos un garage y hacemos alguna silla si organizamos si alguien va a cantar todo eso hay que dejarlo detrás toda esa estructura no funciona o sea tiene que desaprender no solamente el aprendizaje y cuestiones de fe también la forma organizativa por eso es muy sano que se aprenda de cómo es en la comunidad judía la organización y se aplique a las leyes no ágiles pero y también desarrollar diferentes cuestiones que está trabajando sobre no es lo mismo un no ágila conocedor y practicante de varios años que una persona que llegó o sea trabajar para la certificación de lo que la figura del Gerto Schau ciudadano residente en no ágila practicante es muy importante para que tenga representación y reconocimiento dentro de los ámbitos judíos y también las instituciones armadas por ellos tengan también reconocimiento o sea que haya una certificación un reconocimiento de aquel que realmente hizo todo el todo el desarrollo y aquel que recién está pensando pienso que es muy importante todo lo que dijiste porque para mí como judío para mí es muy obvio todo eso para mí es muy obvio que el modelo comunitario como funciona para mí es muy obvio que hay que está la ley están los sabios de la Torah y que lo que no digan los sabios ya no es parte de la Torah los caraítas yo sé desprendieron por eso todas estas nuevas nuevas religiones simplemente y lo que mencionas Raf de que es el tema de la certificación yo sé que a muchas personas que nos están viendo les puede sonar un poco molesto como así tengo que certificarme y les digo acá de frente si usted quiere en verdad ser una autoridad en estos temas 100% porque así funciona el pueblo judío siempre ha habido el concepto de que haya una autoridad que da autorización esto no es algo nuevo no se lo inventó que el Raf Groisman siempre ha existido wow Raf muchísimos temas que hablar quisiera decir algún mensaje a todos los cientos de Bneinor que verán esto en todas las futuras generaciones incluso si en primer lugar que están acercándose a lo que es la luz de la Torah la luz de la Torah guía el camino como dice el versículo en Salmos 119 que la Torah es una lumbrera al sendero y luz en el camino como que hay dos lámparas en la Torah la lámpara del día a día que alumbra el paso a paso y la luz general que alumbra el proyecto general está muy bien que avancen aprendan es un camino que abarca diferentes aspectos de la vida social comercial matrimonial no es solamente una cuestión de plegaria y fe sino que el código no ágida es un sistema normativo legal para todas las vidas y que puedan darse la oportunidad de aprender esto de aprender la totalidad del código no ágida no solamente algún aspecto determinado como siempre decimos que hubo muchas personas idólatras que se hicieron no ágidas pero ningún no ágida se ha sido no ágida eso no funciona una vez que es un camino de una sola una vez que la persona abre su cabeza a las preguntas a los cuestionamientos nunca más vuelve para atrás y así como una persona se vio esclarecida ayudar a otros a esclarecerse porque quedarse solamente con mucha gente pregunta yo soy escogido no soy escogido de nada tenés una normativa y tenés que entregarla a otro todos somos escogidos porque al fin y al cabo todos tenemos que observar estas leyes y hay un aspecto que tiene que ver con el voluntariado ayudar a que las comunidades no ágidas se desarrollen mucha gente nos pregunta en las redes sociales cuando van a venir a tal ciudad cuando vos lo organices el peso tiene que estar en ustedes no en nosotros en los rabinos sino ustedes organizarse organizarse quiere decir colectar a la gente organizar financiar principalmente a las comunidades no ágidas hay muchas cosas que se hacen con dinero no se hacen con buenas intenciones y con personas que estén a cargo de eso de profesionales que sepan del tema profesionales en organización en recursos humanos en protocolo en logística y todo eso se hace con personas contratadas y todo eso es organización no ágida no otra cosa wow me gusta mucho lo que dices porque sé mucho más realista en verdad las personas creen que comunidad no ágida como tú dijiste poner sillas hacer un zoom que eso es una comunidad eso no es o bueno por lo menos en mi perspectiva de cómo funcionan las comunidades judías que como tú dices abarca tanta logística y tanto digamos gasto y eso también para tener gasto hay que tener esfuerzo y abarca todos los campos imaginables desde educación hasta o sea lo que sea lo que sea y me parece bien que muchas personas se aterricen a esto porque 100% hay personas muy dispuestas a hacer las comunidades así de sólidas 100% simplemente hay que activar esa chispa ese switch wow Raph muchas gracias querías decir algo no te vi a punto de pronunciar está muy bien está muy bien muy cómodo con la entrevista y bueno gracias a Dios wow Raph gracias por haber estado acá en la transmisión gracias a todos los que la vieron en futuras entrevistas de también temas así de importantes porque pienso que esta entrevista abarcó muchos temas que cada tema de por sí es una una chabla de por sí nuevamente Raph gracias por lo que haces por los Benenoach por Am Israel y bueno nos vemos la próxima igualmente saludos saludos bendiciones para tu canal Jacob que se pueda expandir difundir tal como lo estás haciendo con amor con inteligencia y con criterio amén amén con intel con intel con intel con intel con intel Gracias.